El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información, Orlando Espinosa Rodríguez, dijo que se están realizando actualizaciones y modificaciones a la Plataforma de Transparencia con la finalidad de que la ciudadanía pueda acceder más fácil a esta información. Y en cuestión de sanciones, dijo que se prevé que se puedan aplicar las primeras multas a partidos políticos y un municipio que no ha cumplido con la carga de su información a la Plataforma. Simplemente hay que entrar a buscar. La Plataforma Nacional, en la parte del CIPOD, cada vez se le hacen mejoras para hacerla más accesible a la gente. Ahorita se acaba de sacar un nuevo rediseño de la Plataforma Nacional todavía más fácil, más accesible a la gente. Entonces, es nada más entrar, buscar el Estado, es buscar el Estado, buscas qué sujeto obligado, te repito, para nosotros todos los entes son sujetos obligados, es buscar el sujeto obligado y ahí están los íconos de las diferentes categorías de información que tú estés buscando. Entonces, tú ahí le picas al ícono y se despliega la información. Tú puedes encontrar casi toda la información que genera un sujeto obligado, la puedes encontrar allá, desde actas de cabildo, viáticos, sueldos, todo lo que quieras lo puedes encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia. La ley marca cuatro cargas anuales, trimestrales. O sea, vamos a hablar, tú tienes la información de enero, febrero y marzo y tienes el mes de abril para cargarla. Ese es el mes de gracia para cargar la información. Terminando el mes de abril, nosotros entramos a revisar los portales y ahí determinamos si estás bien o estás mal. Cuando es una primera vez, nosotros aplicamos un apercibimiento público o privado, dependiendo de la situación. Una segunda vez o ya casos de reincidencia, ya nos vamos sobre la multa. Pero de la misma forma, si es una primera multa, no aplicamos la sanción más alta. O sea, primero es gradual. No a la primera le metemos los 120 mil pesos de multa. Quiero aclarar que no hemos llegado a eso. En los apercibimientos se ha subsanado el tema de información que hace falta o el tema de la falta de entrega de información. Todo se ha llegado en su momento en los apercibimientos. No hemos llegado a una multa. Pero no está exento de que podamos aplicar la primera. Te repito, Lázaro Cárdenas, así como el PRD en partidos políticos, están en cero o muy mal de carga en general. Entonces, estamos ya analizando la posibilidad de aplicar la primera multa económica a los sujetos obligados.